¡Socio! Jizzy, ¿qué pasa? Mis socios necesitan una ayudadita Y he pensado en ti, amigo Reúnete con T-Bone en la gasolinería Acercana a los muelles de Easter Basin Te estoy esperando en un sedán de cuatro puertas Disculpa, cabrón Tengo que atender una llamada Arrivederci Sí, lo que digas Adiós ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde mierda están todos? ¿Eres un puto poli o qué, cabrón? ¿Pero qué mierda? ¿Crees que puedes arruinarme? Te voy a volar la puta cabeza Y luego voy a violar y matar a tu familia ¿Crees que puedes venir aquí Contar cuatro mierdas y arruinarme? Conozco tu puto juego, hombre No sé de qué me hablas, cabrón ¿Para qué mierda trabajas? ¡Para nadie! ¡Mírame! Solo intento hacer un dinerito Y mantener la boca cerrada Te lo juro Casi Casi te mato, güey He estado a punto de matarte, Holmes En este negocio hay que ser precavido, ¿entiendes? ¿Ya terminaron de jugar? Sí, ya estamos Perfecto Tenemos que ir por un envío Llegamos tarde En marcha Ya lo has oído Sal y toma una moto Este envío tiene que llegar a la fábrica Asegúrate de que llegue y te recompensaremos Te estamos vigilando, chico Sí, Holmes Te vigilamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!